Pues es que con ese movimiento de canela que no le va a reventar. A ver, hazle como ella, Peter. Pero yo no tengo que ponerle un patrón. Ponga una trampa, maldita. Eso. Eso, Peter. Eso, eso. Eso, eso, eso. Eso, Peter. Peter para CD9. Peter para CD9. Sí, Ana Bárbara. Cuando le ataba una trampa, maldita. Se le habrá escapado algo por ese hojito. O sea, a lo mejor dejó un gas salir y por eso se le rompió. ¿Qué habrá pasado primero? ¿Qué habrá pasado?